¿Qué pasa si las encuestas son coincidentes? Entre una y otra, ¿cómo se va a dirimir todo eso? Entonces, para evitarnos todo eso, aprovechamos que hay un formato televisivo de mucho éxito y hagamos la Casa de las Corcholatas, donde el público decida quién se va cada semana y se acabó. Que si se va Marcelo Ebrard, que si va Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López y ahí vamos a ver de todo, los vamos a ver dialogando, debatiendo, haciendo alianzas, quizás alguna que otra traición. Sería muy atractivo para el público en un formato ya comprobado y además esto coincidiría con que los candidatos están buscando cómo penetrar en nuevos auditorios, que si las redes sociales, que si hacen reality shows en sus redes sociales o juegos, incluso videojuegos y todo este tipo de cosas que hemos visto en TikTok y en otras plataformas. Así que ahí está la propuesta. Pero ya hablando en serio, se nos ha vendido el proceso interno de Morena como un proceso transparente, libre, democrático, con piso parejo, donde no hay tapados. Si hay un destapador, porque hay corcholatas, pero no hay tapados, que se va a romper con el pasado. Pero la verdad es que la actitud que hemos visto por parte de los candidatos es tratar de quedar bien, lo mejor posible con el presidente López Obrador. ¿Quién queda mejor con él? ¿Quién se acerca más a él? ¿Quién es más salamero con el presidente López Obrador? Y en esa dirección se mueven todos los candidatos. Entonces esto nos lleva a pensar que sí hay un gran elector y no es el ciudadano, es el presidente López Obrador. ¿Será?